Herbalife Nutrition Foundation y Fundación La Galaxy realizaron donación a fundaciones de niños en Bolivia y Paraguay. La donación de 15,000 dólares permitirá seguir apoyando los programas de nutrición a favor de los niños de la Fundación Conin en Paraguay y el Hogar San José y la Fundación Arco Iris en Bolivia. Reafirmando su compromiso de ofrecer una buena nutrición a los niños que viven en situación vulnerable, la Fundación La Galaxy junto a la Fundación Herbalife Nutrition donaron 15,000 dólares para los programas Casa Herbalife que se llevan a cabo en el Hogar San José y la Fundación Arco Iris en Bolivia, y a la Fundación Conin en Paraguay. Durante la entrega de la donación que se realizó de manera virtual y de la que participaron los niños, familias y representantes de las fundaciones beneficiadas Daniel Esteres, jugador de la Galaxy y representantes de la Fundación La Galaxy conversaron sobre temas como la nutrición, la importancia de jugar, la motivación y de hacer deporte en equipo, ante la mirada atenta de todos los niños, que agradecieron la donación, las palabras y el momento compartido con una estrella internacional de fútbol. Esteres afirmó, es un gran honor para mí como deportista, ser parte de Herbalife Nutrition y de la Fundación La Galaxy, porque iniciativas como estas, reafirman el compromiso social de proveer buena nutrición y educación a niños y familias. Por su parte Jenny Pérez, directora ejecutiva de la Fundación Herbalife Nutrition, comentó contar con el apoyo del programa Casa Herbalife y de la Fundación La Galaxy, permitirá mejorar la nutrición de la niñez en Bolivia y Paraguay, además de brindarles una oportunidad para que puedan integrarse saludablemente a la sociedad. La Fundación La Galaxy es una organización benéfica vinculada al equipo de fútbol La Galaxy, dicha fundación a través de sus donativos contribuye a que diferentes organizaciones realicen actividades dedicadas a fomentar, educar y capacitar a los niños en nuestra comunidad.